Ayer en C5N, en el horario de Navarro hubo tres pibes, midieron más que Navarro, le ganaban a TN y todo. Viste que era una cortina de humo, era una bomba de humo, viste que no valía nada. A mí como me llamo, el periodista estrella, pero pongan a otro. Otra galaxia era nuestra. No, mentira, un mentiroso. Ya, ya, se terminó. ¿Podemos saludar a la hija de Gaby, cumple 15 hoy? No. Ah, bueno. Ya está saludada. Un beso grande, ¿eh? Y el sacrificio, ¿cómo se llama? Totalmente. Milagro, a Miri. Y el marido, y Gaby, el sacrificio que hacen para llevar los chicos adelante, que tengan... La nena, fundamentalmente, el premio lo tienen, el orgullo de tener los padres que tienen. Es que son maravillosos. Sí, señor. Este, bueno, no, decía del bref, del periodismo, del mentiroso, que cualquiera... Y hubieran puesto el chavo, hacían 8 puntos. O el zorro, el zorro no falla, los simsons. Pero están desesperados en la arena política, se les fue el operador. O sea, que no saben qué hacer con los sobres, ya tienen toda la lengua húmeda de nuevo. Bueno, escuchame una cosa, mariposa. Te escucho. Hoy me enteré que Jaime está pidiendo la prisión domiciliaria. Porque ya se va la puta que lo parió. Ahora todos tienen hipertensión, ladrones, hijos de puta. Púdranse en la cárcel. ¿Sabés la cantidad de chorros que hay con hipertensión y que se van pudriendo los calabozos? Mirá, ahora todos cagones de mierda. Para robar no tenían hipertensión cuando se culiaban a todo el mundo. Mirá, yo les voy a contar la vida de estos oretes. Tenían avión privado, se culiaban a todo el mundo. Tenían barco, se cagaban en voz, temeaban desde arriba de la oficina. Basura, asqueroso, repugnante, ladrones. Con la guita nuestra del Estado se hacían los dandis y ahora les agarra hipertensión. Soretes, cagones. Van a, igual que de lía que está internado ahora que se le están picando las balas cerca, pelotudos. Se desmayan, hacen papel de puta de cabarulo barato. Sin vergüenza, si hubieran tenido cojones, aguántense los balazos parados como los aguanté yo. Maricones, les gustó afanarse el país ahora que la justicia los cita, se desmayan. Putita, putita, asqueroso. Ahora van presos y no hay que dejarlos ir a la casa, que es prisión domiciliaria de la pistola. Igual que la negra de esta cucaracha, que vuelva a la cárcel, cómo va a estar ahí saludando el balcón a la nada. Tienen que volver todos presos, ladrones sin vergüenza, ladrones comunes. Rorioso, preso, cárcel con humedad y cagar en un pozo. Que es prisión domiciliaria por hipertensión, estúpido. Ahora, ¿no hay unos requisitos determinados en la ley para que una persona tenga domiciliaria o cualquiera pueda tener domiciliaria? Maricones de mierda, igual que Lázaro, igual que Lópezito, que se desmayan, se descomponen. La negra sala, que tiene que ir los derechos humanos y los derechos que ella le robó a la gente a tener en su casa, ladrona, sin vergüenza, delincuente. Y tiene que ir a ver Bonafini también, que corre por arriba la vereda cuando la pirita persigue la justicia. Una vieja sin vergüenza y la otra, Carlotto, asquerosa, fue a apoyar a Milani, el represor. ¿Te acordás cuando te dije, Bebo, que Milani era el artífice de la muerte de Nisman? Sí, que estaba en el subsuelo. ¿Viste que ahora aparece? Ahora aparecieron las escuchas. Le pasaban la pelota a Bernie, Bernie no tiene nada que ver en esto. Bernie fue decomedido. Yo no escuché las escuchas, pero me dijeron que son terribles. Sí, por supuesto. Y se van a conocer. Perdón, ¿quién te dijo que eran dos iranielos que bajaron a la Argentina? Hace un año y medio. Ahora dicen, no se sabe si eran de acá. Acá lo que hicieron fue que Lagomarsino planteé el arma. ¿Más querés que te lo diga? A ver, ¿más querés que te lo diga? Más claro. Ah, 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 ah. Más claro. ¿Querés que te diga cómo lo mataron a Nisman? Sí. ¿Van a seguir dando la vuelta a Carmelo? Yo me acuerdo que una amiga de Lagomarsino me llamó y me dijo, no tiene nada que ver, te juro, es un amor, me arregla la computadora. Le digo, bueno, vas a ver, deja pasar el tiempo. No pasa. Vamos a ver, eso no tiene nada que ver. Exacto. Por eso mismo le digo, todas estas mierdas, estas lacras, se desmayan. Viste, cuando los va a buscar la justicia, se desmayan. Igual que el sinvergüenza de Milani, el Hopo, el Hopo Milani, que era, no, que yo nunca secuestré a nadie. Y las viejas sinvergüenzas, estas dos soretes que se cansaban de hacer plata con los derechos humanos, eran las madrinas de Milani. O sea, fueron las madrinas. Las fomentaban. Las fomentaron a un represor. Hay una cosa que es cierta, él no secuestró, pero estaba presente cuando estaban torturando a uno de los que habían agarrado y él estaba tomando nota. Lo dice el periódico que estaba torturado. Hasta dónde llega el dedo del ginecólogo. Si están violando a una chica y yo estoy mirando, soy partícipe necesario. Por lo menos. Y qué sé yo. Esto es como los motochorros. Cuando matan a uno, que sabe cuántos mataron antes. Y este, en ese caso, miró. ¿Y cuántos habrá torturador? Que vayan acá y se pudran a la cárcel con todos los represores. Que se pudran. Y se pudran Carlotto y Bonafini. Que hay que empezar a investigar el patrimonio. Yo creo que en algún momento les va a llegar. Dios quiera. En algún momento les va a llegar. En la hora llega. Bueno, ahora va a la editorial, así que se me callan todos. Ahora habla el jefe. Murió María Julia Alzogaray. La verdad, la única víctima de la política argentina. Todos los políticos en la Argentina, históricamente, fueron chorros y sinvergüenzas. No, perdón. La democracia por acá. Fueron chorros y sinvergüenzas. Si no fueron ellos, fueron los amigos, fueron los padres, las madres. Pero en ningún caso, fíjate vos, fueron presos. Por supuesto, en la época del menemismo, fue la invención del perfeccionamiento de la corrupción. O sea, ¿qué hizo el menemismo? Demostrarse que uno se podía llevar todo y no pagaba nada. Hacía pagar Dios. Eva se murió a tiempo. Pero Isabelita quedó presa. Pero María Julia quedó presa. Cristina va a ir presa. ¿Qué hizo el peronismo históricamente? Meter presa a las mujeres. María Julia es el símbolo de la cobardía peronista. Mirá, tendrían que festejar, como festejaran el 17 de octubre, tendrían que festejar la muerte de María Julia y recordarla, como el día de la cobardía peronista. Porque esos sinvergüenzas, esos caraduras de menem para arriba y para abajo, dejaron que esa mujer vaya en cana y ninguno dio la cara. Ninguno dijo, y yo también. Caraduras, ratas sinvergüenzas, se escondieron a disfrutar de las bolsas de millones de dólares y la mina se comió 22 días en el calabozo. No obstante eso, cada vez que hacía falta un juicio para demostrar que había política entre la corrupción de Comodoro Pi, entre esa bolsa de mierda de Comodoro Pi, la iban a buscar y la metían presa, como si ve que la justicia actúa, después de 28 años. Hicieron todo lo posible para desarrollarle un cáncer de páncreas y la mataron. Pero es el mejor ejemplo. Decí que Isabelita no se murió porque como no tiene cerebro, no se dio cuenta ni lo que le pasaba. Pero es el mejor ejemplo de la corrupción peronista. Cuando tienen que tirar a alguien, por eso se preocupa tanto Cristina por el femicidio, y ni una menos, y la igualdad de género, porque sabe que va a ir en cana a ella. Y la van a dejar sola. Y va a ir en cana. Y todos los que hicieron negocio con ella se le van a abrir de gambas y van a decir ole. Y se va a pudrir ella en una cárcel. Ella. Y ya la están dejando sola y se le van yendo de a uno y la van descascarando. Por eso mismo, con la muerte de María Julia, es un día emblemático para darse cuenta cuando uno habla de la corrupción del gobierno menemista, recordar que de la corrupción del gobierno menemista, solo Víctor Alderete, que era un 4 de copa, que era un pobre pelotudo, y María Julia Alsogaray, de todos los ladrones, fueron los que quedaron presos. Los que se la llevaron todas están en Punta del Ete, en Miami, viajando por Argentina, vivitos y coleando, y en residencias de 5 millones de dólares. Ese es el mejor ejemplo de la corrupción. Pero no me voy a atrever a hablar de los políticos, porque todos sabemos, ayer me hacían una nota para opinar que Marcelo Tinelli quiere dedicarse a la política. Y lo veo brillante. Y yo creo que se tiene que dedicar a Darín, y me tengo que dedicar yo, y Lanata, y Longobardi, y Mirta Legrán, y Susana Jiménez, y el Bebo Granado. Nosotros tenemos que dedicar a la política. Porque la casta política en la Argentina es una casta erroneosa, sucia, de tipos que están toda la vida cagados de hambre y cuando llegan se la llevan a dos manos. Y yo creo que es un momento de la Argentina con Macri a la cabeza, donde tienen que gobernar los administradores y los triunfadores. A los tipos que no les impacta doce o quince perlas en un collar, ni les impacta un reloj de brillante como a la Cris, ni un visón para el perro, ni les impacta tener un avión porque lo tuvieron de chico y tenían cuenta corriente en la juguetería, ni les impacta un barco porque se cansaron de tener yates. O sea, creo que cuando ya te cansó todo, es un buen momento para hacerse cargo de administrar un país que le falta todo. Porque cuando vos pones en la administración de un país a los roñosos del gobierno anterior, Ebe de Bonafini, Carlotto, Cristina, Máximo, Néstor, Jaime, Vudu, mirá los nombres, ¿no? Todos poligrillos cagados de hambre que hicieron guita a costilla a la 1050, hicieron guita a costilla al hambre del pueblo y que cuando llegaron al poder se afanaron todo lo que encontraron pero se afanaron todo con una bulimia digna de un enfermo de un enfermo mental con una bulimia de afanar a dos manos porque como no habían tenido nada la Cris con su veleidad es de ser concheta que fue transformando y mimetizándose durante 12 años de ser la militante de izquierda la chica que era montonada que no era a ser poco menos que Amarita a la creosa de Fortavaggio Mucama una mina que tiene un personaje para cada monólogo y ahora volvió a ser Jacinta Pichimahuida de Poncho y poco menos que hable con Alpergata todos estos mentirosos estos vendedores de autosado estos rematadores públicos todos estos giles que fueron el gobierno de los últimos 12 años van a ir presos y van a ir presos esta vez los hombres también y es bueno que vayan presos los De Vido los Jaime los Lópezitos los Lázaro los Máximos es bueno porque hasta ahora siempre se caracterizó la corrupción de Comodoro Pi que metía en cana por pedido y la corrupción de la política que se creían que el Estado era un bingo y que cuando llegabas te sacabas la grande a meter en cana a las mujeres hoy murió un emblema de la cobardía peronista hoy murió al Sogaray y la corrupción y la corrupción